Un trabajo de oblicuo. Para realizarlo hay que tener las piernas estáticas y en contacto continuo con el suelo, sin levantarlas. Para realizar este ejercicio hay que hacer un giro lateral del abdomen realizando una contracción continua. La idea es realizar giros constantes de un lado hacia el otro, llevando los brazos hacia atrás, siempre en contracción continua. ¡Gracias por ver el video!